¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Personajillo, un suelo blanco y le doy a la P y se mueve sin borrar. De hecho, ni siquiera comprueba el límite, o sea que se pasa. Muy sencillito, ¿vale? Pero esto voy a explicaros cómo está estructurado porque es importante el tema de la estructura para que me digáis si más o menos tenéis una estructura similar o no. La estructura de carpetas, lo que podéis ver aquí es que tengo una carpeta man para el manager de entidades, una carpeta sys para los sistemas, que son dos, physics y render, no hay más, y tengo un main, no tengo todavía manager de juego, ni manager de niveles, nada de eso, que va a ser requerido conforme nuestro juego crezca en complejidad. Tendremos que tener un manager que se encargue de cambiar de niveles, de iniciar un nivel, ese tipo de cosas. Hará falta más adelante. Ahora mismo, no. Y también tengo una carpeta assets, aquí arriba, en la que se generan los assets del juego. Ahí están los sprites y la paleta, que es algo por lo que estabais preguntando ahora algunos. El tema de assets y paleta, yo aquí tengo en la configuración del proyecto, la carpeta CFG de CPC Telera, tiene todos estos ficheros que son para configurar la compilación, todo el build. Aquí, por ejemplo, podemos configurar cosas como la posición de memoria donde queremos que se genere el binario. Ahí ya está puesto el 4000, conforme vuestro juego crezca, querréis ponerlo en una posición anterior para no tener 16 bytes vacíos antes de 4000, ¿vale? El CDT Manager nos permite hacer cosas especiales de cómo se genera la cinta. Por ejemplo, cambiarle el nombre, porque ahora lo que estamos generando, si lo cargamos, cuando haga el loading, pondrá loading game, pero uno querrá que ponga loading el nombre de vuestro juego. Entonces, el nombre de fichero se puede cambiar ahí, y también, como habéis visto que cargan los juegos, cargan muy a menudo primero una pantalla de carga y luego el juego. Es para hacer pantallas de carga, con el CDT Manager podéis hacer de forma automatizada, poniendo una imagen y que la convierta y os genere un cargador de pantalla de carga. Eso es la forma más básica. Se pueden hacer cargadores más avanzados, que de hecho hay juegos que os recomiendo ver de ediciones anteriores, como el Dragon Attack, que eso sí que está permitido, o incluso como el propio ganador del año pasado, el Adduction of Oscar Seth, que lo que hacen es, primero cargan una o varias pantallas, o una historia, o unas instrucciones, y luego el juego. Porque lo que cargamos primero y se muestra, solo es para mostrarlo, luego después cargamos otra cosa que lo va a sobreescribir, no nos ocupa memoria, solamente es el momento de carga y sí que ocupa un poco de tiempo al cargar. Pero veréis que los cargadores de CPC Telera son bastante rápidos, porque podéis llegar a cargar los 64K de un juego en aproximadamente algo menos de dos minutos, lo cual es bastante rápido con respecto al cargador normal, que en otros juegos habéis visto que puede llegar a tardar más. Hay juegos que puede llegar a tardar 4 o 5, con este tenéis unos dos minutos más o menos. Entonces con eso, sin más, un PNG podéis hacer que haya una pantalla de carga, sin mucho esfuerzo. Si queréis hacer una carga un poco más elaborada, podéis verlo en los vídeos de años anteriores, que está puesto como hacer cargadores, para hacer cosas especiales. Este que se llama Compression, sirve, para lo que su nombre indica, para comprimir cosas. Es decir, tenéis en CPC Telera incluido un descompresor, que se llama ZX7. Y este es el compresor. De modo que, por ejemplo, cuando queráis hacer niveles, podéis tener cada nivel, todos los datos del nivel comprimidos en memoria para que ocupen menos. Y cuando vais a jugar un nivel, por ejemplo, vuestro manager de niveles, lo primero que puede hacer es descomprimir el nivel en una zona de memoria, que sea la que uséis para jugar. Y tener a lo mejor 5 o 6 niveles comprimidos, y solo descomprimís el que vais a usar en cada momento. Y así os ocupan menos. Porque los niveles suelen llevar tilemaps, suelen llevar arrays de entidades para generar, cosas de este estilo que ocupan espacio, se comprimen, y se descomprime sobre el que se va a usar. ¿Vale? Eso lo podéis hacer con esto. También podéis comprimir imágenes, comprimir cosas que luego se descomprimen y ocupan menos. El image conversion que tenéis aquí es el que sirve para convertir vuestras imágenes, que normalmente van a ser sprites, que es lo que vais a utilizar en vuestros juegos. Lo que hacéis aquí es ponerle qué paleta vais a usar, le ponéis unos pngs, les decís cómo queréis que lo convierta, si queréis modo 0, modo 1, si queréis que genere como aquí ha generado C, o un binario, y entonces él simplemente lo coge y lo convierte a los datos que luego vosotros utilizáis para drawsprite, que son básicamente la codificación de pantalla, que ya conocéis la codificación de pantalla en modo 1, que la habéis estado usando en el curso de código máquina, la de modo 0 es diferente, pero es lo mismo, es codificar y decir, pues estos bits son los que significan el color 1, y los tengo que poner así, y ya está, ¿vale? El image conversion lo hace automático, y todos estos que lo hacen automático, veréis que tienen la extensión .mk, que es de makefile. Esto está así porque todo esto son reglas de makefile, de modo que todas estas conversiones que hay que hacer, no se estén haciendo todo el rato cada vez que ponéis make, que es para lo que sirve un makefile. El makefile lo que sirve es para decir, tal fichero de salida, es decir, yo a partir de un png genero el punto C, este que hay aquí, este es el fichero de salida a partir del png de entrada. Este solo se tiene que generar si el png de entrada cambia, porque si no, ¿para qué lo voy a generar otra vez si ya es igual? Entonces make tiene en cuenta el no rehacer las cosas que no han cambiado, y esto es muy relevante cuando tengáis un montón de tilemaps y un montón de imágenes, porque si no, cada vez que pongáis make, si se rehacen todos otra vez, tarda un rato el make. Entonces lo que tenéis aquí, que lo ponéis como reglas en estos ficheros, sirve para que pongáis make, y si no cambian los ficheros originales, si no habéis cambiado los sprites, si no habéis cambiado los timemaps, si no habéis cambiado nada, los ficheros que se generan no cambian, ya están generados. Por eso me habéis visto en otras clases utilizar make recode, porque el make recode lo que hace es solamente eliminar los ficheros que salen como resultado de ensamblar los .s, pero no elimina los que tienen que ver con lo que se ha generado de imágenes. Y así solo reensamblo el código sin tocar los assets, que solo se tocan si cambio un png. Si yo llego y cambio el png de origen, el make lo detecta, y cuando la próxima vez ponga make, se vuelve a generar. Y esto lo explico porque hay gente que a veces lo que hace es poner la regla, convertirlo, y luego quitar la regla y decir, me quedo con esto que se ha convertido, y estáis perdiendo la potencia que tiene make, que es simplemente, si alguien necesita cambiar el sprite, va y cambia el png, pone make, y todo se genera otra vez automáticamente, poniendo ya el nuevo sprite en el binario. Los dos últimos que quedan, pues como su nombre indica, uno para convertir música, y otro para convertir tilemaps. Así que ahí tenéis todo para convertir vuestros assets, y para configurar el binario final del juego. La carpeta de sport no la voy a contar, pero esa sirve básicamente para que luego podáis exportar vuestro juego a Android. Se puede exportar a Android. Bien, como veis lo que sale es esto, yo tengo mis sprites del Crimson Knight, que se los he cogido directamente al juego, porque se puede uno bajar el juego y coger los sprites, está el código, que es algo que podíais haber hecho, hay que hacer el Crimson Knight, me lo bajo y lo entrego. Igual no era lo que se esperaba de esta tarea, pero como poder. Entonces, yo me he bajado los sprites, los he puesto en una carpeta assets, los he puesto en las reglas, en el Image Conversion, y sale esto, que básicamente son los datos que hay que pintar en memoria de vídeo para que se pinte el sprite, con la paleta que tengo. Veréis que está aquí, los assets están aquí, y son esos de ahí. De 8 por 32 cada uno y se generan todos. Aquí están los números, aquí están las flechas. Bueno, pues todo eso se convierte, se genera aquí y luego la paleta también, que yo la paleta la pongo en el Image Conversion y le digo que me la genere. Y así tengo la misma paleta en mi binario que en el Image Conversion, la misma que ponga en un sitio y en otro, porque si no, corro el riesgo de tener una paleta en un lado y otra paleta en otro. Tener en cuenta que lo que yo pongo en el Image Conversion está en mi PC, no está en el Amstrad. Acordaos de cuando ejecutáis un emulador es como si ejecutarais eso, es otra máquina. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo pongo en todos estos esquemas que son para convertir en PC y generar un binario, no es lo que hay en Amstrad. En Amstrad tengo que llamar a setPalette, que es el que va a cambiar los registros del GateArray donde se marca qué vale cada ítem de la paleta. Y entonces eso requiere que le pasemos los datos que se han generado estos de aquí. Si estos de aquí que yo tengo los pongo a mano en mi código, puede ocurrir que los que tenga aquí sean diferentes de los que tengo a mano en el Image Conversion. Y entonces tendré una paleta diferente en Amstrad que en el script de conversión. no van a salir cosas buenas. ¿Vale? Bueno, cuando ya tenemos todo eso, pues tenemos lo que habéis visto y yo tengo un esquemita, ¿vale? Un esquemita a grosso modo en el que tengo aquí mi manager de entidades del que no voy a enseñaros el código, solamente os enseño el fichero de cabecera porque el manager de entidades, voy a empezar por abajo, tiene todas estas funciones que veis aquí. ¿Vale? Entonces, esas son las funciones que yo he definido en mi manager de entidades. Tengo una función de inicialización, una para crear una nueva entidad que básicamente sabéis que el manager de entidades a estas alturas tenéis claro que es un array con todas las entidades que yo gestiono. Y la gestión es, tengo espacio para 10, 20, 30 entidades las que yo quiera. Pero mi juego no tiene por qué haber 30 en un momento dado, sino que van creándose y van destruyéndose. Entonces, mi array tiene espacio para un total de 30, por ejemplo, y yo estaré usando 1, 2, 5, 10 las que esté usando en un momento dado. ¿Cómo sé cuántas estoy usando? Lo tengo en cuenta por dentro y cuando llamo a create añado una nueva al array o lo que es lo mismo, empiezo a usar una de esas posiciones del array y yo cuento cuántas estoy usando. Es lo que hace mi motor. Ya sabéis cómo funciona esto porque lo habéis hecho con las estrellas y lo tenéis que hacer también con el asaul y con vuestro juego. Independientemente de que hayáis llegado más o menos lejos, el concepto, entiendo que todos lo tenéis claro, ¿sí? Luego el destroy es lo contrario. Estoy usando 5, pues esta ya no la voy a usar a partir de ahora uso 4. Aquí tenéis tres funciones for all que he implementado que esto es lo de la inversión de control que habéis visto. Las funciones for all lo que hacen es implementar un bucle que recorre todas las entidades que ahora mismo están vivas en el array. Esto lo hacen todas. Simplemente es un bucle y ese bucle de for all lo que recibe como parámetros es una dirección de memoria de una función y en el caso de estos dos de aquí abajo además reciben lo que se llama una firma o lo que es un conjunto de bits. Me explico. Esta que es la más básica la del for all es como en el en el star fill. Yo le paso en hl una dirección de memoria y este recorre todas las entidades y para cada entidad mete la entidad en ix y llama a la dirección de memoria que yo le paso en hl con lo cual tengo un bucle que va a recorrer todas las entidades y para cada una de ellas llamará a donde yo le haya dicho es decir a otra función. Eso es la inversión de control. Bucle implementado que va llamando a una función para todas las entidades. Estas dos de aquí abajo la de arriba lo que hace es las recorro igualmente todas pero no llamo con todas a la función que me han pasado solo llamo con aquellas que cumplen un criterio. Normalmente yo le paso en a un grupo de bits que son el criterio para seleccionar qué entidades deben ser utilizadas para la función que yo acabo de decirle. Por ejemplo un criterio es bit a1 el que marca que la entidad está viva y bit a1 el que marca que la entidad tiene componente de física. si esos dos bits están a 1 esa entidad llamará al sistema de física la función que yo le haya dicho. Entonces este bucle las recorre todas y para cada una de ellas coge los componentes de esa entidad que es un byte mira a ver si está el bit a1 de viva mira a ver si está el bit a1 de física y si están los dos llama a la función de física con esa entidad y cuando no están los dos no llama ¿por qué? porque así tengo entidades que si tienen que tener física llaman al sistema de física y las que no no llaman podría tener por ejemplo una entidad como un spawner que tenéis algunos que habéis dicho que no se va a mover el spawner no se mueve nunca tiene posición en el mundo se renderizará pero no se mueve por tanto no necesita actualizar su física no va a cambiar de posición entonces no tiene componente de física no cumplirá el criterio y este for all matching no llamará la función que le paso con esa entidad llamará con otras como por ejemplo pues mis enemigos o mi personaje esta última que es for all pairs matching este implementa un bucle doble un bucle que recorre para todos y para cada uno de ellos para todos los demás es el típico bucle de todos con todos pone una entidad en ix y otra en ii y si cumplen un criterio llama una función igual que el de arriba pero con dos entidades una en ix y otra en ii ¿para qué? para que la entidad que recibe reciba dos entidades y mire a ver si colisionan normalmente para colisiones se pueden usar para más cosas pero normalmente eso es para colisiones tengo un par de funciones más el set for destruction que ya lo habéis visto en vez de yo destruir las entidades las marco para que sean destruidas y luego se llamará destroy y tengo el update que ocurre en cada iteración de mi bucle que este es el que mira a ver qué entidades están marcadas para destrucción y llama al destroy y la última es simplemente para poder obtener una entidad por su índice en el array creo la entidad que está en la posición 3 y me das la entidad de la posición 3 ¿vale? esas son las funciones con eso es con lo que implemento todo el motor lo que es el manager de entidades el motor básico del juego luego para poder hacer eso genérico utilizo estas constantes tengo la constante tamaño de entidad y tengo la constante máximas entidades con estos dos es con los que puedo reservar el espacio del array y luego saber cuánto ocupa una entidad para pasar de una a la siguiente y esto de aquí es lo que utilizo como los campos de una entidad la entidad en el final al final es una estructura si tengo 4 bytes para una entidad el byte 0 son los componentes el 1 y el 2 la x y la y y el tercero lo he marcado como que es el tipo de entidad ¿vale? de modo que puedo tener componentes para decir que una entidad tiene física o tiene posición o tiene render y tiene un tipo que puede ser el personaje principal puede ser una flecha puede ser un enemigo son tipos de entidad y de hecho aquí veis abajo que he definido unos cuantos bits el bit 7 del byte de componentes es el bit de si la entidad está viva el bit 6 es el de posición el bit 5 es el si es de input si la entidad tiene input o no está controlada por teclado y el bit 4 para decidir si tiene física o no si se actualiza con movimiento defino los bits con su número para luego definir las máscaras esta operación de aquí lo que estoy haciendo es definirme que cmp salive es un byte que solo tiene a uno el bit de mayor peso cmpsposition es el que tiene solo a uno el siguiente bit de la derecha este el siguiente bit de la derecha y este el siguiente bit de la derecha y lo he hecho automático porque yo aquí estoy diciendo el número de bit y con el número de bit puedo hacer ese desplazamiento para calcular todo esto no se hace en ensamblador esto lo está haciendo el programa ensamblador todo esto se calcula antes de llegar al binario porque esto son constantes definidas de este propio programa ensamblador todo esto no genera código solo genera símbolos esto termina diciendo este símbolo es el valor hexadecimal 4 0 cuando yo uso ese símbolo en una instrucción lda coma fmp salive entonces estoy metiendo lda coma 40 en esa decimal ¿vale? son símbolos que genero todo esto se hace en tiempo de compilación como veis aquí pongo dos tipos para las entidades el personaje principal y el suelo que he creado un suelo simplemente bien pues con eso yo ahora en el main puedo hacer cosas como esta veréis que la parte principal del main que es esta es el bucle de juego es lo primero el bucle de juego es fácil de entender pinto en pantalla actualizo las posiciones de todo me espero a que el raster esté abajo del todo y actualizo este actualizar es simplemente quitar las entidades que hayan sido destruidas que ahora mismo no hay ninguna entidad que se destruya porque no he hecho nada que destruya entidades pero esto lo único que haría es si se han destruido entidades las quito y repito pintar actualizar pintar actualizar esto es el bucle principal antes del bucle principal todo esto es la inicialización ¿vale? todo esto desde el main es la inicialización que primero es desactivar el firmware inicializar el manager de entidades e inicializar el render ¿vale? inicializo mi sistema y esto de aquí es crear tres entidades yo llamo a man entity create y eso crea una entidad al crear una entidad cuando vuelvo de la instrucción de la función man entity create la función man entity create me ha dejado en el registro de E me ha dejado la dirección de memoria donde está la entidad que acaba de crear y en el registro B C me deja el size of E el tamaño de una entidad de modo que si yo ahora meto en H L una dirección de memoria y ejecuto la instrucción el EDIR ¿cuántos conocéis la instrucción el EDIR? ¿vale? ¿qué hace? ¿vale? no sé si me lo explicáis claro que me lo explique otro también para compensar venga otra explicación esto es la memoria esto es la memoria que es esta no sé cuál es no importa pero H L puede ser 6.000 4.000 2.000 es esta ¿vale? D tiene otra dirección de memoria que es esta ¿vale? si donde estamos ahora mismo en H L hubiera por ejemplo esto pero además no nos importa lo que hay si yo ejecuto la instrucción el EDIR lo que va a hacer es el EDIR es LDI repeat LDIR que es LDI es una instrucción que coge lo que hay en H L dirección a la que apunta H L el valor que hay ahí y lo escribe en el sitio donde apunta DE y a continuación incrementa el valor de H L y el valor de DE con lo cual copio este byte aquí y H L pasa a apuntar al siguiente DE pasa a apuntar al siguiente porque incremento las dos direcciones de memoria y LDI repeat lo que hace es repetir eso tantas veces como BC diga ¿vale? de modo que yo lo que hago es primero hago un LDI copio el 5 aquí incremento H L con lo cual H L pasa aquí incremento DE con lo cual DE pasa aquí y ahora a continuación decremento BC y repito hasta que BC sea cero con lo cual lo que estoy haciendo es copiar tantos bytes como ponga en BC desde H L hasta DE al final el resultado es que aquí habré copiado esto DE estará apuntando aquí y H L estará apuntando aquí y BC valdrá cero ¿vale? irá decrementando BC irá copiando de H L a DE así que todos estos bytes se copian aquí eso es lo que estoy haciendo yo después de crear una entidad porque crear una entidad solamente es decirle al gestor de entidades hay una nueva entidad y el gestor de entidades dice bueno pues si antes tenía 5 ahora tengo 6 apunto al espacio libre como ya sabéis me cambio mis punteros mis cosas y devuelvo donde está la nueva entidad que está al final de la RAI es decir he reservado un nuevo espacio al final de la RAI y doy ese puntero en DE como ya tengo ese puntero en DE ese es el destino es mi entidad y en BC tengo el tamaño de una entidad lo único que tengo que hacer es meter en HL un sitio en memoria donde yo tengo los bytes que quiero poner en mi entidad para inicializar esos valores porque mi motor de entidades no inicializa las entidades cuando las crea solo crea el espacio y yo inicializo los valores haciendo este ledir ¿de dónde saco esos valores? de aquí a esto lo he llamado plantilla de entidad son etiquetas y aquí hay un byte dos bytes tres bytes cuatro bytes como veis un punto de B un byte otro byte otro byte y otro byte el primer byte son los componentes de la entidad la X y la Y y el tipo entonces tengo cuatro bytes y los copio a la entidad recién creada para inicializar esos valores así creo una entidad y la posiciono y digo esta entidad es tal cosa esos componentes que veis aquí es un símbolo que veis aquí definido como posición O viva ¿por qué utilizo ese O? para que tenga ambos para que tenga ambos sí ¿por qué? ¿por qué cono tiene ambos? porque con que tenga uno o dos bytes ya o sea por lo cierto de la versión es uno se ve el otro se ve el otro a la ser O de ambos va a dar uno uno que va a tener ambos bytes vale entonces si posición vamos a ponerlo con números si el componente FMP es posición era hemos dicho que es el cuatro cero y lo de abajo el vivo es ocho cero ¿sí? porque eso es lo que vale esto y esto es lo que vale esto ¿no? no sé si posición era cuatro o dos pero me da igual supongamos que es cuatro esta operación tiene que dar un resultado ¿qué resultado da? ¿qué resultado da? C cero ¿por qué da C cero? cuatro cuatro o dos ocho dólares ¿qué? exacto vale esto en binario sería cero uno cero 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 lo estoy separando ¿vale? pero va todo junto uno cero 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 ¿vale? esto sería binario le voy a quitar el prefijo si yo hago un or bit a bit este cero y uno da uno este uno y cero da uno y todos los demás son cero y cero cero y cero cero y cero porque es un or bit a bit y me sale uno uno de modo que este or lo que hace es sumar los bits siempre que haya en cualquiera de los dos valores que yo pongo un bit a uno va a aparecer ese mismo bit a uno en el resultado así que si yo me he preocupado de que mis cosas sean siempre solo un bit y todos ceros y son todos diferentes al hacer el or estoy uniendo esos bits en un resultado de modo que aquí me sale justo un byte que indica que los componentes que quiero poner a mis tipos suelo ¿vale? esto son dos entidades suelo las quiero poner en posición cero ciento ochenta y dos y cuarenta ciento ochenta y dos y en estos dos suelos les voy a decir que tienen posición y que están vivos bit vivo bit posición ¿de acuerdo? esto de aquí abajo es para el personaje que habéis visto el crimson es el personaje este tiene más cosas está vivo tiene posición y tiene física por tanto como este tiene el bit de física activo y estos no como ya habéis visto cuando yo llame a for all matching y diga los que tengan solo los dos bits de arriba el bit de vivo y el de física este lo cumplirá y estos no por tanto los suelos no se va a actualizar con física porque no se van a mover ¿vale? no se van a mover no se van a mover